Agradeciendo como siempre la oportunidad que tenemos para entablar temas de salud, vamos a analizar y recordar algo sumamente fundamental. ¿Qué está pasando en este momento en la salud mexicana? Uno de los grandes problemas que tenemos es que hoy ya comprendemos que todas las enfermedades que amenazan la vida y por supuesto hacen un costo enorme en salud pública son causadas por algo que llamamos síndrome metabólico. Hasta hace unos años no podíamos creer que todas las enfermedades partiran de un mismo principio. Hoy sabemos que es así. El síndrome metabólico se descubre más o menos a mediados de la década de los 70s, culminación con los 80s, cuando analizamos en el paciente con diabetes tipo 2 algo sumamente curioso. Nosotros pensábamos que el paciente con diabetes tipo 2 era una persona que le faltaba insulina, que esta era de mala calidad. Hoy nos damos cuenta que es algo completamente diferente. Hoy nos damos cuenta que lo más importante no es que no produzca insulina, sino que efectivamente el cuerpo la produce, pero la célula no tenía la capacidad para poderla hacer útil para ella. De tal manera que el estar afuera la insulina, el estar afuera la glucosa, pues se impidía el trabajo de vida funcional que hace la célula. ¿Qué sucede entonces? Que esta insulina, al no poder penetrar a la célula y cumplir sus funciones, pues se queda nadando en nuestro cuerpo. Y esa es una base fundamental por lo cual muchos desórdenes de salud se están llevando a cabo. Vamos a verlo. ¿Qué pasaba en el caso propiamente del paciente con diabetes? Si bien es cierto que los niveles de glucosa se elevan y que estos niveles pueden poner en peligro la integridad funcional de nuestro organismo, vamos a ver que el punto culminante radica en un aspecto sumamente interesante. Nosotros, nuestra genética nos está diciendo con cada función cómo es nuestro diseño biológico. El problema que nosotros tardamos mucho en darnos cuenta de ello, en tomar en cuenta esta acción, si nosotros quisiéramos preparar un pastel con ingredientes incorrectos, lo más probable es que no suceda. Lo mismo le pasa al cuerpo. Cuando nosotros le estamos dando los ingredientes, esto es, los nutrimentos de alimentos incorrectos, pues entonces las funciones corporales se ven minimizadas. Por eso, el aspecto fundamental de hacer una medicina basada en nutrigenómica, basada en darle la nutrición apropiada, los elementos funcionales para nuestra célula, es el éxito rotundo para la salud, el fomento a la misma y la prevención a las enfermedades. Las personas obesas culpamos y eso no lo admitimos, y yo ahorita lo puedo admitir, y lo tengo muy presente para no volver a caer nunca más en lo que yo estaba. Culpamos a la herencia, culpamos a la vida, culpamos a los problemas, culpamos a todo, menos a nosotros. Esa es la verdad. La obesidad es la elevación del índice de masa corporal por arriba de 27. El índice de masa corporal es la cifra que resulta de una operación aritmética dividiendo el peso de la persona expresado en kilos entre el cuadrado de la estatura expresado en metros. Con esto se obtiene una cifra, y ya con esa cifra podemos comparar a personas de diferentes estaturas. 20 a 25 es lo que se considera el peso ideal, de ahí hasta 27 es sobrepeso, es decir, ya estamos saliendo de lo ideal, pero todavía no podemos hablar estrictamente de obesidad. De 27.1 a 30 es obesidad grado 1, de ahí hasta 35 es obesidad grado 2, hasta 40 es obesidad grado 3, y más de 40 es obesidad grado 4 u obesidad mórbida. Ya sin importar a la cifra a la que llegue. La obesidad se asocia con muchos padecimientos crónicos y que la parte más peligrosa de ellos es que generalmente no duelen y generalmente el paciente se va acostumbrando a ellos, por lo cual pueden estos progresar mucho sin que el paciente busque atención oportuna. Ese es el mayor riesgo. Estamos hablando de diabetes mellitus, estamos hablando de hipertensión arterial, estamos hablando de gota, estamos hablando de dislipidemia, que la dislipidemia es la alteración o la elevación persistente, ya sea de colesterol, de triglicéridos o de ambos, que son temas el día de hoy ya bastante conocidos, ya bastante difundidos por los medios y que se relacionan mucho con el riesgo de infarto cardíaco, de infarto cerebral y de problema de endurecimiento en las arterias que se llama aterosclerosis. Los pacientes obesos también conforme van elevando su índice de masa corporal van corriendo más riesgo de hacer insuficiencia venosa, esto es que se les hinchan los pies, pero como te comento, los pacientes fácilmente se van acostumbrando a ello y lo minimizan, pero estos son datos muy importantes porque esos pies que se hinchan a la larga pueden producir coágulos y esto es muy peligroso. A mí ya hace un año un médico me había dicho estás a punto de tener un problema severo en páncreas o diabetes y una vez que es diabetes, que tienes diabetes, ya no hay un paso, ya no hay marcha atrás. Bueno, estamos con la endocrinóloga, la doctora Mireia Guarnizo, vamos a conversar acerca de lo que es el síndrome metabólico. Cuéntanos, ¿ves muchos síndromes metabólicos en tu consulta? Así es. ¿Los ves en jóvenes, en adultos, en niños, de repente? Es la causa más frecuente de consulta, en pacientes que preven y quieren estar sanos porque lamentablemente, como bien dijiste, no produce síntomas. No pues, silenciosos. Básicamente el tipo de paciente que va a ver es un paciente que se hace un chequeo y que quiere a través de un examen laboratorial que el médico confirme de que está sano y que no hay ningún problema. Es un paciente muy bien informado, ¿no? Pero también tengo el tipo de paciente que no sabe que lo tiene y simplemente a la hora de mirarlo o con la ectoscopía médica, es decir, cómo luce el paciente, uno le advierte que debería de hacerse cierto tipo de... Ahora, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico... Bueno, hay que aclarar qué síndrome. Para todos los médicos sabemos que el síndrome es un conjunto de síntomas y de signos. Pero básicamente en el síndrome metabólico predominan más los signos. Son muy pocos los síntomas. Es básicamente asintomática en un 90%. Entonces, el síndrome metabólico viene a ser aquella entidad o conjunto de signos, tanto laboratoriales como ectoscópicos, que me dan mayor riesgo de sufrir un derrame, un infarto, o tener alto riesgo de tener diabetes. O sea, básicamente me incrementa la probabilidad de que yo sufra algún problema metabólico posterior. Ahora, yo digo, si la persona es afortunada puede tener síntomas, porque por lo menos por ahí, si te duele algo, así te haces ver. Así es. Y descubres el asunto. Pero cuando hagas síntomas, ¿cuál es el que más comúnmente podríamos ver dentro de lo escaso que son los síntomas? Cuando ya hay síntomas, el síndrome metabólico está muy cerca de tener la secuela o de tener... Ahí prácticamente estás abriendo la puerta. Así es, ya estás abriendo la puerta. Por ejemplo, uno de los criterios para tener síndrome metabólico es la hipertensión arterial. Entonces, muchos pacientes básicamente van por el síntoma del dolor de cabeza o del mareo, que me causa una presión descontrolada. Pero también puede ser un dolor de cabeza que no ha tenido y sensación de vértigo por tener el triglicérido y el colesterol alto. O ya está comenzando a tener síntomas opresivos en el pecho o cierto hormigueo en mi cara derecha o en mi cuerpo derecho o izquierdo, o sea, en una zona lateral del cuerpo, que me indican que hay un déficit de irrigación cerebral. A veces es simplemente el adormecimiento de la lengua que no pudo articular palabras que intentaba decir pero que no podía. Entonces, eso es un síntoma motor leve y que puede pasar. Pero ya eso me debe de estar poniendo en alerta de que algo está pasando a nivel metabólico con la circulación cerebral. Por eso, si tienes suerte vas y te haces ver. Ahora, generalmente vas más por los signos, ¿no? Y como tú bien dijiste, bueno, de pronto te das cuenta de alguna persona que no está informada y que viene por un chequeo porque por último lo mandaron en el trabajo y te das cuenta. Yo creo que la gordura, ¿no? El sobrepeso es probablemente lo... Básicamente, incluso no puedes lucir tan obeso. Hay gente que tiene hígado brazo en la ecografía y empiezas a escudriar, no toma licor, no ha tenido hepatitis nunca, ¿qué podría hacer? Sí, es. Y no lucen tan gorditos, pero sí hay un parámetro que es el perímetro de la cintura. O sea, ya está bien establecido cuánto debe de medir como máximo la cintura de una mujer y como máximo la cintura de un varón. Así que es un perímetro que, bueno, ya con la experiencia uno puede... ¿Y esa medida guarda relación con algún otro segmento corporal? Porque de repente tienes alguna persona que su estructura ósea es más amplia o más estrecha, entonces tiene mayor o menor cintura. Justamente hay parámetros menos válidos porque tienen más eficiencia el hecho de poner este punto de corte a lo largo de estudios de investigación. Ha demostrado mayor eficacia, pero se podría dar una idea general al decir que si una paciente tiene un perímetro de cintura más pequeño que las caderas, tiene menos riesgo, es decir, la forma de pera. Claro. Si, en cambio, la cintura está a la par con sus caderas, ya hay más riesgo. Así es. Y si rebasa el perímetro de las caderas, demasiado. ¿Y en el varón es lo mismo? En el varón... Porque hay varones que tenemos cinturita de huevo, no sabemos ni siquiera dónde está la cinturita. Por eso te digo que a veces a las personas que se les note sobrepeso tienen más suerte porque se van al doctor y le dicen, doctor, quiero bajar de peso. No lo hace porque tengan algún síntoma, sino por parámetros netamente estéticos. Básicamente. Pero ahí es donde se da la sorpresa de que ya tiene otros acompañantes en la parte metabólica que hay que corregir, ¿no? Entonces, en chicos, por ejemplo, para nosotros los pediatras, factores de riesgo para el síndrome metabólico tempranamente es... Claro. Que, por ejemplo, después del año el niño tenga sobrepeso o que sus percentiles de peso sigan incrementándose, que uno o ambos padres tengan obesidad o sobrepeso y que el niño sea sedentario. Mira, que son cosas que se pueden corregir, ¿no? Así es. Si esos chicos tienen un año de edad y están así, pues a los dos años probablemente ya tengan síndrome metabólico, ¿no? Es muy importante porque si tengo a papá y a mamá con sobrepeso, algo está ocurriendo con la manera de comer en el hogar. Totalmente. A veces mucho atribuimos, no, ya es genético y ya es algo irremediable, pero los genes tienen que ver con lo que hacemos día a día. Sí, claro. Y lo que hacemos día a día transcriben factores. 95% Proteínas. Lo que hacemos, comemos tres veces al día como mínimo y eso da información a nuestras células, ¿no? Así es. Entonces, no solamente es genético, es, creo yo, más ambiental. En todos los libros dicen que es un factor genético y ambiental, pero creo que este tiene más peso. Cuando tú sospechas de síndrome metabólico en una persona que aparentemente no tendrías por qué pensarlo, estamos hablando de un individuo delgado, que de repente por ahí es un poco de deporte, que trabaja, tiene estrés, y sospechas qué pruebas diagnósticas pedirías. Es muy importante en la historia clínica precisar si en la familia, porque puede ser muy delgado, pero de padre hipertenso. Ok. O puede ser muy delgado, pero de padre diabético. Entonces, ya para mí, ese paciente tiene que ser pesquisado. Ya tiene que ser por lo menos. Tiene que pedírsele sus exámenes laboratoriales. En el síndrome metabólico hay tres parámetros que son laboratoriales y incluyen el valor de la glucosa, el valor de los triglicéridos y el valor del colesterol bueno. Eso ya podría pedírsele como adelanto para ver si está dentro de este parámetro metabólico. O sea, glucosa, triglicéridos y HDL. Así es. Mínimamente, ¿no? Porque si en el examen físico, por decir, yo encuentro ciertos estigmas de insulino resistencia en pacientes delgados, que también hay en obesos, como la acantosis nígrica. Esa coloración oscura en cierta zona de pliegues, en el cuello, en los nudillos de las manos. En nudillos de manos, codos, cuello. Entonces, yo podría pedir una prueba más completa que se llama tolerancia a la glucosa. Por ejemplo, un síntoma simple que a veces preguntamos, ¿no? ¿Tienes sueño después de las comidas? Es un síntoma que ya me indica que la insulina puede estar alta después de una ingesta. O que puede estar haciendo hipoglicemias reactivas. O sea, estos pacientes, en vez de subir su glucosa eternamente, como lo hacen los pacientes diabéticos, en ellos hacen... Se les va al abismo. Así es, se va al abismo porque está liberándose demasiada insulina del páncreas en una lucha por corregir el valor. Claro, el páncreas, pobrecito, ¿cómo trabaja, no? Trabaja bastante. Entonces, esa insulina alta está acumulando más grasa en el depósito abdominal. Y ese paciente justo dice, doctora, yo era bien flaquito, súper flaquito. Pero ahora ya estoy comenzando a aumentar y solamente de la cintura y así hago ejercicios, no lo puedo controlar. Entonces, es un poco que ya se sospecha. Se le puede pedir pruebas un poco más fáciles. El páncreas es un órgano nobilísimo. Es súper noble y ninguneado por la misma naturaleza porque encima está al fondo, atrás del peritoneo, nadie lo ve. Así es, es un órgano muy importante porque junto con la tiroides administran la energía que depende de la glucosa. El siguiente paso, bueno, diagnosticaste, le dijiste, señor, joven, señorita, lo que fuere, usted tiene síndrome metabólico y de repente esto no le duele, esto no le va a producir fiebre, no le va a producir náuseas ni vómitos. Pero si no se cuida, a usted que tiene 25 años, probablemente en 5 años más nos vamos a estar viendo las caras porque ya va a ser diabética. O de repente puede ser un infarto, Dios no lo quiera. Ahora, la pregunta del millón, ¿hay relación entre el síndrome metabólico y algún desbalance tiroideo? Sí, claro que sí hay. Esto es un tema muy nuevo. Últimas investigaciones están viendo si había relación, han medido el valor de las hormonas tiroideas y han visto que tienen un sistema tiroideo más bajo. Es decir, el valor de hormonas tiroideas libre, la T4 y la T3 libre, están en los percentiles normales, pero más bajos en los pacientes que tienen estos problemas de insulino resistencia, de colesterol elevado, de triglicéridos elevados. Entonces, a la hora que al paciente se somete al tratamiento y se le baja de peso, las hormonas tiroideas suben y alcanzan valores normales, pero en los percentiles medianos y altos. Entonces, ahora, hablemos de las complicaciones de un síndrome metabólico no diagnosticado o simplemente ninguneado por el paciente que no se lo quiso tratar. ¿Hacia dónde terminaríamos? ¿Cuál sería la peor consecuencia del síndrome metabólico? La diabetes, el infarto, yo creo que cualquiera de ellas, porque los diabéticos hacen más infarto que los no diabéticos. Así es. También, y los diabéticos, creo que 3 de 4 diabéticos hacen infarto sin dolor, inclusive. Son los diabéticos que tienen también síndrome metabólico, o sea, que todavía con triglicéridos altos, con colesterol bajo y con una presión mal controlada. Ellos tienen muchísimo más que intuplican y a veces por 10 el riesgo de hacer infarto. Bueno, Mireia, yo te estoy muy agradecido como siempre. Gracias. Ha sido un gusto conversar contigo.